¡Neuronas! 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 ¡Hay que conectarse nuevamente! ¡Necesitamos un informe inmediatamente! ¡¿Qué hacen?! Cuarentena, que no me deja salir Coronita, que no me deja salir No puedo parar de comer No puedo dejar de beber No puedo sentirme un olor De tanto alcohol en las manos Y ni hablar de intimidad Siempre acompañado estás Mi libertad la consigo a sacar la basura Tres series, veintiocho tutoriales Quince pelis No sé qué más mirar Y aprendí a tejer al crochet Y aprendí a teñirme también Y a meditar Mi lora fue enfrentar encierros Mejor me contagio Mejor me contagio Mejor me contagio ya ¡Neuronas! 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 ¡Neuronas!